Ahí permanece nuestro enviado especial Horacio Rocha Steines. Horacio, entiendo que lo sucedido hoy en Gaza ya tuvo un impacto en la agenda del presidente Biden en Israel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Enrique. Así es, día 12 en esta guerra donde se esperaba algún avance con la visita de Joe Biden a la región, pero lo ocurrido en el hospital en Gaza ya afectó seriamente a la diplomacia. Biden se queda solo con la reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de la cancelación de su cita con líderes árabes en Jordania. La Casa Blanca dice que es por decisión mutua y respeto tras lo ocurrido y los días de luto anunciados por Abu Mazen, el presidente palestino. Otros líderes como el rey de Jordania o al-Sisi de Egipto exigen que Israel detenga sus ataques, sea culpable de lo sucedido o no. Otros como Arabia Saudí siguen afirmando que fue Israel y todo aumenta la presión sobre la comunidad internacional. El mismo Biden dijo estar indignado y entristecido y será muy interesante ver lo que tiene que decirle a Netanyahu cuando aterrice en unas horas. De entrada, con Biden aquí, la incursión por tierra a la franja de Gaza está por ahora en pausa, Enrique. Horacio Rocha con el reporte desde Ashkelon, en el sur de Israel, epicentro de los atentados del pasado 7 de octubre.